¿Y qué es la película que van a ver, niño? La vean, no sé, es una que quiere ver ella. ¿Ya nos vamos? Que la pasen súper bien. Bueno, muchas gracias por el pastel, nos vemos. Ustedes también, pasen al lindo. Me la traes de vuelta antes de las 12, ¿eh? No quiero sacar la escopeta. Como la Cenicienta General. Sean felices. Que les vaya bien. Oye, ya salió súper rápida la vecinita, ¿eh? Con la carita que nos rompe un platito, ¿eh? ¿Por qué no dices eso? Bueno, pues porque fíjate que fueron por el iglesia en la mañana, ahora están aquí. Pues eso es que esos son novios. ¿Todo el mundo va al cine, eso qué? Pues, ¿pero por qué te pones así, regazador? Estás como molesto. Me da igual, no importa. Un besito. Un besito. Aquí tienes, recién salidito del horno. Ay, qué rico. Gracias, Juanito. Todo siempre, ¿no? Sí. Hola. Hermano, creo que te llama don Benito. Ay, eso era lo que quiere el caballero ahora. Bueno, permiso. Hola, Jorge. Hola, hola. No, no te vayas, no te vayas. Hace mucho que no platicamos, ¿no? Pues sí, yo te vi en el cine. Ah, sí. Sí, perdón por no saludarte, pero es que tú estabas con Benjamín y, ¿sabes? Yo no quería meterme y nada. Yo también te vi con Margarita. Sí. Oye, pero tú y él no tienen nada andado, ¿sí? No, 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 para nada. Solo somos buenos amigos. Está ayudando mucho en el trabajo. Sí, es bueno andando al chavo, ¿no? Como que tiene mucha experiencia. Sí, también es muy responsable. Él se paga en la universidad. ¿En serio? ¿Hay que esforzado y que estudia o qué? Ingeniería civil. Aparte es inteligente. Guau, o sea, tiene todas. Ajá. Jorge, tú y yo no somos ningunos niños, ¿no? Y vivimos en el mismo lugar y estudiamos en la misma escuela, así que creo que deberíamos de dejarnos de indirectas y pesadeces. No sé, yo no me lo estaba diciendo, amor, ninguna indirecta. Estaba comentando, normal. Claro. Yo voy a hacer como que te creo, ¿ok? Ok. Bueno, si quieres también ya no te molesta, no menciono nada del tema y ya. No me meto contigo. Oye, ¿por qué le dices a Angie que no le vas a molestar más? Quiero saber por qué le dijiste que no le ibas a molestar más. No, pues... Estábamos hablando de un amigo en común. Ajá. Estaban hablando del muchacho con el que fuiste para la iglesia. Sí. Que también fueron para el cine. Sí. Oye, me encantó ese muchacho, te felicito. Bellísimo. Es guapísimo, ¿verdad? No, no es guapo, es súper mega guapísimo. No te pongas celoso, mi amor. No, estoy celoso, ¿no? Tú también tienes lo tuyo, lo que pasa es que ese muchacho está divino. Oye, te felicito. De verdad es que además me parece que hacen súper buena pareja. ¿Tú no crees? ¿Yo? Sí. No sé, no pienso en eso, la verdad. Bueno, chicos, están esperando el pan en mi casa, que estén bien, cuídense. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? ¿Por qué yo siento que cada vez que Angie aparece a ti como que te cambia la cara? Nada que ver, nada que ver. ¿De veras, Jorge? No entiendo. ¿Qué acaso todavía te gusta o qué? Neta, vamos a seguir con lo mismo, Margarita. Mira, ella ya está en su onda y yo estoy en otra onda y ya. Pero si ella es en su onda y tú estás en otra onda, ¿por qué tú y ella no estamos juntos? Estamos juntos, ¿no? No, Jorge, andamos juntos porque tú quieres. Yo quiero que seamos novios, así como antes. Novios. Lo que pasa es que, no sé, a ti como que eso ya se te olvidó. No, no se me olvidó. No, no, nada que ver, no se me ha olvidado, te lo juro. Pero entonces, la única explicación es que a ti todavía te gusta Angie. Y si es así, pues, es una lástima porque no me parecería nada justo conmigo porque... Ok, ok, ya, ganaste, ganaste. Ya no vamos a estar juntos como quieres. ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia otra vez, Margarita? ¿Otra vez? No has contestado. ¿Tú qué crees? Que no. Que sí.